Totalmente cubierto, yo me planteaba tres objetivos. Primero, que las tiendas hicieran una buena caja, lo cual lo han hecho. El segundo era promocionar la imagen de la ciudad, que creo que también ha salido muy fortalecida. Y tercero, el atraer gente de fuera, pues que pienso que también lo hemos conseguido. Por tanto, yo creo que la suma de estos tres valores da un resultado que es el éxito total, ¿no? Y los comerciantes satisfechos, el pueblo de la línea contento, se ha divertido. Por tanto, mi más absoluta satisfacción. Daría la impresión de que se ha recuperado otra vez la alegría. Por un día, ha vuelto a haber alegría en las calles. Sí, yo eso lo notaba. La gente contenta, la gente deseando visitar sitios, la gente bailando, cantando. Por lo tanto, es muy importante darle a tu pueblo esa imagen, ¿no?, que todos queremos dar. Así que ya te lo repito, ¿no? Muy, muy satisfecho con esto.